Hoy presentamos un proyecto y un contrato importante que saca la empresa pública Sadeco de recogida de la naranja en toda la ciudad de Córdoba. Son más de 21.000 naranjos los que tenemos en la ciudad que se ha adjudicado a una empresa de la economía social y solidaria. 171.000 euros de un contrato que va a recoger en tres lotes de unos 7.300 naranjos aproximadamente cada lote y que va a suponer unos 60 puestos de trabajo entre hombres y mujeres que van a estar trabajando hasta el 1 de marzo. Como digo, es un importante contrato que sacamos desde la empresa pública Sadeco para resolver un problema histórico que ha tenido la ciudad, que ha sido la recogida de naranja. Estamos muy contentos de cómo se ha resuelto este problema. Son, como digo, 171.000 euros, 60 puestos de trabajo y la recogida de la naranja de más de 21.000 naranjos que tenemos en la ciudad de Córdoba, además adjudicado a una empresa de la economía social y solidaria. Gracias. 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 Gracias.